Gracias a todos por estar aquí, mi nombre es Dacia Pineda y soy productora de videojuegos en Gameloft. La neta mi chamba es organizar los equipos, estar viendo que todo salga y quiero platicarles un poquito sobre cómo hacer videojuegos. Porque a ver, ¿quién aquí ha dicho o ha pensado de yo tengo una idea para hacer un videojuego? Levanta la mano. Bien, vamos a un buen camino. Bueno. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa normalmente cuando tenemos esa idea? ¿Cuántos de ustedes aquí esa idea que han tenido ya la hicieron o la están haciendo? Uno, dos, tres, cuatro. Pero no somos todos, ¿ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Necesito que me digan, ¿por qué no lo han hecho? Hablen. ¿Por qué? ¿Tiempo? ¿Por qué no sabes cómo? ¿Por qué no sabes cómo? ¿Ok? Por muy distraído. ¿Dinero? Bueno. La verdad es que ninguna de esas razones, más que la del tiempo, se las creo. Todas las demás, no es una razón justa o suficiente para decir, tengo una idea de un videojuego y no la he hecho por cualquier cosa. No lo han hecho porque no han querido. Así de sencillo. Entonces, me está traicionando esto. ¿Por qué debemos de empezar? ¿Ustedes por qué creen? La mayoría de la gente que se me acerca siempre va con dos preguntas. Uno, ¿qué lenguaje de programación tengo que aprender para hacerlo? Y segundo, ¿con qué software lo voy a hacer? Perdónenme, pero ninguna de las dos preguntas es la correcta. Ninguna. O sea, no importa realmente el lenguaje, no importa el software. Depende de lo que van a hacer el juego. Entonces, hay tres puntos en los que nos tenemos que enfocar para saber qué onda, ¿no? El primero es, ¿por qué quieren hacer el juego? ¿Por diversión? ¿Por hacer dinero? ¿O porque ustedes quieren aprender algo al momento de hacer un videojuego? ¿Por qué lo quieren hacer? Si no definen primero esta parte de por qué quiero hacer un videojuego, no van a llegar a nada en ningún momento. Entonces, una vez que ya decidimos qué es lo que quiero hacer yo para mí, yo que quiero hacer un videojuego, tenemos que pensar en qué es lo que le vamos a dejar a los usuarios. ¿Qué queremos que sientan? ¿Qué queremos que experimenten cuando están jugando un juego? Por ejemplo, ¿han jugado Resident Evil? ¿Todos han jugado Resident Evil? ¿Qué les hace sentir cuando están jugando Resident Evil? Miedo. Eso es una experiencia. Entonces, el juego, ahí todo gira en torno del miedo. Entonces, díganme un juego que les haya marcado a ustedes, pero ¿qué les hizo sentir? El nombre del juego, más ¿qué les hizo sentir? Digan. Valiant Heard. Asco. Sigue siendo una experiencia a final de cuentas. ¿Alguien más? Por allá. El juego de Final Fantasy 7 te deja como esa sensación de haber conquistado una aventura. Perdón. ¿Ya? ¿Así? Sí. Final Fantasy 7 te deja como la sensación de haber logrado una gran aventura y toda la historia que te conlleva te deja como esa sensación de un logro más allá, ¿no? De estar así. Ok. Sí, de hecho, una parte importante es la historia. Pero no necesariamente tiene que ir todo en torno a la historia. Tiene que ser en lo que quieres que sientan, lo que quieres que experimenten las personas que van a jugar tu juego. O sea, no se trata de decir ¡Ah! yo tengo ganas de hacer un juego de pelea porque sí y ya. No, o sea, ¿qué quieren que sientan los que van a estar jugando cuando lo estén ahí presionando los botones o que les empiecen a salir cosas? una vez que ya saben la experiencia nos vamos a ir por decidir qué tipo de juego porque a veces tenemos una idea muy buena pero no necesariamente estamos considerando el tipo de juego que es el correcto. O sea, puede que se nos ocurra una idea pero digamos así como de no, pues lo quiero hacer un platformer pero cuando cuentas la idea a alguien más te dicen oye, ¿sabes qué? Pero es que esa idea está mejor como para un RPG o sea, ¿por qué no le echas ahí como que el intento de hacerlo como RPG? Entonces, muchas veces vamos tan enfocados en una sola idea que no pensamos en todas las posibilidades o sea, cuando tengan una idea de un videojuego agárrenla y pásense casi que por todos los tipos de géneros digamos y así de va con esto no, ok descartado va con esto otro sí vamos viendo después y empiecen a descartar para que vean cuál es el mejor formato para ustedes porque incluso puedes tener una historia increíble que va perfecta con un RPG pero luego lo quieres poner como un first person shooter pues no o sea tampoco puede que no vaya y quede mejor como un RPG entonces son detallitos que la mayoría de las veces no los tomamos en cuenta y la verdad son muy importantes pero esto no puede hacerse solo o sea sí se puede hacer con una persona pero implica que sepa de muchas cosas y pues el que mucho abarca poco apreta ¿no? entonces necesitamos un equipo no necesariamente tiene que ser un equipo gigantísimo de gente tiene que ser un equipo con el que ustedes se sientan cómodos tiene que ser un equipo que entre todos complementen lo que necesitan para hacer un videojuego y la verdad es que también mucha gente mucha gente que se me acerca es de ah pues yo soy programador o yo soy diseñador y conozco un programador o un diseñador y entre los dos queremos hacer el videojuego y es así como de oye pero te falta pues alguien que le sepa un poquito a lo mejor de 3D o que sepa de animación que sepa de narrativa que sepa de muchas otras cosas que también son muy muy importantes entonces primero tenemos la parte creativa ¿no? tenemos varias personas ahí les puse nada más unos cuantos ejemplos y de ellos el más importante es el game designer pero el game designer lo que hace es definir estructurar cuál va a ser la experiencia que van a vender cuál es la experiencia que ustedes van a mostrar entonces mínimo de esos con que tengan el game designer en teoría podrían hacerla con la parte creativa pero la recomendación es que también tengan otras personas que les ayuden con a definir los niveles que les ayuden a definir cómo van a cómo se va a estructurar todo cómo quieren que se sienta si quieren que que sea algo más bonito y de muchos colorcitos y que hay muchos rositas o azulitos para niños más chicos o quieren algo que sea no sé con colores más oscuros y con cosas de zombies y sangre y todo para un mercado más grande entonces tienen que definir muy bien todo eso pero también tenemos a la parte artística digamos porque la mayoría de la gente cree que con un diseñador gráfico ya esa persona es la que puede hacer todo hablen con sus amigos que son diseñadores gráficos les van a decir ellos mismos que no no ellos no saben de todo les podrán ayudar a hacer logos hacer diseños páginas web pero no les van a poder sacar del apuro cuando se trate de hacer videojuegos porque necesitan alguien que sepa de animación necesitan alguien que sepa de de colores de de como se llama modelado que sepa de otro tipo de características que normalmente un diseñador gráfico no se mete ok porque es tan importante que haya aparte un artista técnico porque aquí lo metí porque la mayoría de las veces y lo digo como ingeniera los que somos del lado más de desarrollo no nos entendemos con los que son del lado artístico entonces necesitamos alguien que le haga como que de traductor entre ambas partes y eso es lo que hace un artista técnico traduce toda la parte gráfica toda la parte bonita a una manera que los desarrolladores lo puedan entender entonces ese tiene que estar porque tiene que estar si no nunca se van a entender y van a decir luego de ay es que yo te dije que tenía que ser no sé de cierta manera a cierta altura tenía que verse así y tú me lo hiciste que fuera chiquito en una esquina y que no se ve ¿no? o o también de sabes que la idea era que aquí saltara un personaje y me estás haciendo que por las alturas de estas cosas no pueda saltar el personaje entonces todo ese tipo de cosas necesita haber match entre la parte artística y la parte de desarrollo y de la de desarrollo no nada más necesitas alguien que sepa programar necesitas también alguien que sepa de sonido necesitas alguien que sepa de todo lo que es en software general le llamamos el backend porque ahorita no hay juegos ya casi que no tengan conexiones en internet ¿y por qué creen que sea eso? ¿por qué creen que ya no hay juegos offline casi? a ver a ver ahí van con el micrófono para que todo el mundo escuche porque al tener interacción con otros jugadores puedes incrementar la experiencia del juego además lo haces más competitivo sí y ahí les va un secreto la mayoría de los juegos ya son online porque necesitamos como los que desarrollan necesitan de alguna manera conocer a su público ver qué es lo que están haciendo por ejemplo el caso de cierto jueguito de como tipo gemitas pero que son más bien dulces hay un match tree que hay que no puedo no voy a decir el nombre pero creo que ya todo el mundo sabe cuál estoy hablando ese juego qué pasa cuando te atoras en un nivel y te puedes quedar ahí días semanas meses lo dejas porque te desesperas y lo dejas ahí un reto y luego regresas a los días o a las semanas y a la primera pasaste el nivel ese nivel que tanto estuviste ahí fallando y que no podías y que no podías lo pudiste hacer ¿por qué? al tener una conexión online puedo yo checar de ah mira este grupo de personas siguen atorados con estas combinaciones este pues vamos a ayudarles a ponerle el nivel un poquito más fácil para que no se me vayan o porque ya se me están yendo entonces empiezan a hacer análisis de cómo está interactuando la gente con los juegos más allá de la interacción entre jugador jugador se trata de necesito yo como desarrollador saber qué están queriendo ustedes qué están ustedes haciendo para saber qué les voy a dar yo es lo mismo cuando es una cuestión de user experience o sea no es tanto de la parte de de ah por andar de metiche o algo no es si ustedes no están felices con lo que yo les estoy dando entonces cómo voy a saber qué venderles o cómo voy a saber qué qué promociones darles si es un juego de que ah sabes qué te cuesta tanto unas gemitas para seguir jugando o estos power ups cómo voy a saber que tú eres el mercado para que te pongas ciertas promociones tengo que estar checando y eso lo tiene que hacer toda esa parte de la infraestructura lo tiene que hacer un ingeniero de del backend y luego tenemos a los queridos personas que somos olvidadas en todos los proyectos de desarrollo de software y de videojuegos pero que sin nosotros la verdad sería un poquito más caótico y de todos ellos para mí el más importante son los cuatesters ¿por qué? porque luego pasa lo de ciertos juegos que salen al mercado y no pues así cinco segundos de estar jugando el tutorial y ya quedé trabado o me salió un bug así súper feo que ya no puedo jugar y me crasheó toda la computadora o me crasheó toda la consola o lo que sea ese tipo de detalles solo los pueden encontrar los cuatesters entonces de todo el desarrollo depende de ellos de lo que ellos encuentren de lo que ellos vean son la persona más importante de todo el desarrollo de un videojuego sin ellos ustedes van a tener juegos pues a lo mejor que sean bonitos pero no necesariamente usables al público entonces ya que tenemos al equipo hay una cosa muy importante ahorita hay cuatro tipos de juegos porque aunque sean por diversión por aprender tenemos que pagar los servidores tenemos que pagar licencias tenemos que pagar pues tantas noches de desvelos de alguna manera se tienen que pagar entonces tenemos que monetizarlo y primero tenemos los juegos premium ¿qué es para ustedes que un juego sea premium? es como tener la pues una suscripción o algo así para poder jugarlo mejor o por ejemplo en el caso de los online que ocupa ciertas cuentas o cierta cuenta para poder jugar el online ok un premium es cualquier juego por el que pagaron para tenerlo así es sencillo no importa si es móvil no importa si es de consola es aquel juego por el que pagaron técnicamente ya es un juego premium porque ya lo pagaron luego tenemos los free to play los free to play están medio tienen un poquito de trampa por ahí que son los que más odiamos y que al final terminamos pagando ese dinero extra si es de móviles nomás por tal de que nos quiten toda la publicidad que sale por todos lados porque hasta te dicen puedes bajar el juego gratis y lo puedes jugar gratis no hay ningún ningún problema pero te voy a estar enfadando con publicidad pero sabes que tengo una versión de paga pagas un dólar y ya te quito toda la publicidad no es mucho entonces es es tondita si quieres pagarlo pagas y no de todas maneras yo voy a seguir ganando dinero con toda la publicidad que te estoy poniendo a ti esos son los free to play luego tenemos una mezcla ahí medio extraña que son los freemium ahorita los freemium es lo que está muy de moda en lo que es móviles y los freemium son juegos que bajas gratis que puedes jugar gratis pero si quieres tener una mejor experiencia si quieres tener una mejor un mejor nivel o mejores personajes o power ups o cosas pues sabes que te van a costar dinero y la verdad es que te van a costar poquito unos 15 pesos unos 30 pesos ahí si ya le quieres invertir pues te voy a poner un paquete ahí de compra como de mil, mil 500 pesos ¿no? pero ¿qué sucede ahí? se nos hace tan fácil pagar 15 pesos que no lo hacemos una vez ni dos ni diez un día pónganse a sacar cuentas y han llegado a pagar por juegos así freemium cuánto dinero le han invertido en total a todo así de de un peso en peso créanme se les va bastante y si dejan mucho dinero por eso los juegos como ese de los dulcecitos fue tan grande y tan conocido y por eso sigue haciendo miles y miles de dólares diarios casi que por hora los hace luego tenemos los pemium los pemium para mí son la aberración de la industria no deberían de existir cualquiera que al que se le ocurrió neta debería de de morir no eso no debería de existir en esto un pemium es por ejemplo rice of rum para xbox one porque ya alguien lo jugó aquí al rice allá porque crees que digo que ese es un pemium no fácil se pagan los 60 dólares pagas el full price por el juego pero que crees tengo venta de gemitas de moneditas dentro del juego que ya pagué full price para mí eso perdonen pero es una aberración no debería de existir y no es el primer juego que veo así fue el primero que vi para el xbox one y si me quedé así como de órale ya me bajaron 60 dólares por el juego y todavía quieren que les dé más dinero bueno y la gente lo paga está ahí porque funciona en serio la gente lo paga ¿por qué? porque pues puedes tener más armaduras puedes tener mejores trajes puedes tener mejores armas y te van ayudando durante el juego pero ya pagué 60 dólares ¿por qué me quieren que pague más dinero? entonces para mí eso sí no debería existir por favor si hacen juegos no los hagan pemium por favor se los ruego entonces ya sabemos ya tenemos la idea ya tenemos este el equipo ya tenemos debimos de haber ya decidido qué tipo de de manera le vamos a sacar dinero porque aunque sea por diversión aunque sea por por aprender no está nunca de más verlo como un negocio o sea siempre todas las ideas todo lo que hagan todo lo que le están invirtiendo su dinero sea en un videojuego o no tiene que ser pensando en que va a haber dinero de por medio de ganancia entonces ¿qué sigue? lo más divertido de todo de hacer cualquier proyecto de software planeación empezar a hacer bosquejos empezar a hacer diagramitas no sé si han visto de cómo se ponen a hacer caricaturas que empiezan a hacer bosquejos cuadritos de escena por escena es lo mismo en un videojuego tienen que hacerlo tienen que definir cómo se debe de mover las cosas qué va a pasar en qué momento cómo se tiene que ver en esto qué debe de pasar aquí todo debe de estar planeado esta es la parte más importante y es lo que puede tomar más tiempo de todo entonces una vez que ya pasamos por la planeación qué pasa vamos a hacer un demo pero un demo para qué para meterlo con un focus group y eso de qué me va a servir bueno a lo mejor la idea que yo tenía de un videojuego ya que la hice un demo ya que se la presenté a un grupo a un focus group pues no les gustó o sea no les pegó o tuvieron muchos problemas para entender mi idea o no no les hice sentir nada entonces el focus group nos ayuda a saber si vamos por buen camino o no pero como nada más es un demo no hemos hecho realmente nada o sea el demo lo pueden hacer en lo que quieran hasta casi casi que en flash no importa mientras sea un demo tiene que ser con la idea de es muy probable que no quede es muy probable que no le guste a la gente pero no se rindan muchas veces nuestra idea a la primera no es la correcta pero simplemente aquí es un punto en el que todavía no le hemos invertido tanto tiempo tanto esfuerzo tanto dinero y todavía estamos a tiempo de cambiarlo entonces si no queda pues ahí ya dices no quedó pero me vuelvo al nivel de planeación al de estar haciendo dibujitos y todo y entonces empiezo de nuevo a pensar que es lo que le voy a cambiar incluso los focus group te dicen así como de oye yo le pondría esto o sabes que esta parte está muy como que rarita o algo entonces focus group siempre háganlo siempre conforme vayan avanzando los el desarrollo del juego vayan metiendo poco a poquito no tengan miedo de que la gente sepa que es lo que están haciendo no es una beta como las que hay en steam o como las que hay en xbox o como las que hay en otros lados esto es para saber si van ustedes por el camino correcto y luego que toca pues decidir la plataforma porque porque a lo mejor tu juego es perfecto para móviles o tu juego es perfecto para para usar el kinet del xbox o es perfecto para aventártelo con vr pero sabes que vr también hay en móviles entonces tienen que pensar en donde lo van a poner porque aparte si sabían que si quieren desarrollar para nintendo necesitan un buen dinero ahí para que les den el sdk y se metan con todo eso y no es tan fácil desarrollar para nintendo pero xbox te da todo igual playstation te da todo y ios android windows pues son libres pueden hacer lo que quieran pueden subir lo que quieran y no les va a costar en teoría entonces dependiendo de que tanto le quieran invertir que tanto le quieran hacer y el tipo de juego que están haciendo es a donde lo van a mandar a mandar entonces ya que decidimos como que ok ya ya se pero que pasa con las multiplataformas por qué hacen juegos que sepan jugar en muchos lados o sea por qué sacan el mismo juego en xbox en playstation en wii u y luego también en móviles por qué lo sacan para windows phone aunque nadie los juega nadie tiene windows phone pero se siguen haciendo este ah miren aquí hay uno que si tiene windows phone bravo pero es el único entonces a pobres almas como él pues le tenemos que hacer juegos entonces también hay que pensar en ellos aunque son poquitos pero los que tienen iphone los que tienen android por qué no les entregamos un juego nada más a unos y a otros no porque la idea es de que si quieres llegar a todos si quieres llegar a todos a todos y lo vas a hacer para móviles hazlo para todas las plataformas el desarrollo ya de consola toma más tiempo pero igual si tienes ya el equipo si ya tienes la idea mándalo a las demás plataformas no pierdas el tiempo hazlo porque luego nos quedamos con la idea de ay pues yo tengo un xbox pero no pues es exclusivo de playstation que hago no voy a gastar en comprar un playstation ahorita entonces piensen cuando estén haciéndolo piensen a dónde lo van a mandar luego viene lo bien divertido que siempre pregunten con qué software lo voy a hacer lo real es no se trata de un software bueno sí pero no es lo que conocemos como un engine y todo mundo conoce este les presento un real aunque lo han oído y demás en otros juegos así se ve un real este es uno de los más complejos digamos pero no es el único hay incluso engines engines que pueden descargar gratuitos y que tienen lo suficiente y el suficiente power para hacer lo que necesitan hacer incluso desde linux o sea no necesitan pagar por todo el software hay maneras de hacerlo con software libre solo chequen muy bien con cuáles y también depende mucho de lo que van a hacer el engine no importa cuál sea cualquiera les puede funcionar a menos de que ya estén así como que super mega pro que dicen no pues yo me voy por los gráficos acá super sorprendentes y hermosos y todo y tengo el dinero para pagar y quiero aprender aparte pues sí me voy por un real pero si no pues ahí está Unity y Unity es bastante poderoso y no nada más es para móviles o para una consola puedes hacerlo para casi todo entonces no necesitas grandes conocimientos en uy que software voy a usar la verdad es que depende totalmente del juego y luego viene la otra parte divertida la programación normalmente los juegos cool por ejemplo un juego bastante conocido de de unos es una villita con clanes y que peleas contra otros clanes llamado clash of clans si lo ubican todos han jugado ok cuánta gente creen que hay en ese equipo desarrollando nada más son cinco personas son cinco developers que están trabajando en ese juego no son tantos o sea si se puede hacer con equipos pequeños obviamente si ya te quieres ir por no sé un final fantasy pues si necesitas un equipo muy grande pero porque el juego lo exige pero si vas a hacer algo para aprender o algo que quieres estar haciendo dinámico que quieres estar cambiando cada rato que quieres sacarlo y vámonos a lo que sigue al siguiente juego no necesitan equipos tan grandes para nada los equipos que yo manejo somos ocho developers en cada equipo no son tantos tampoco y aún así hacemos bastantes luego les pongo esta imagencita porque ese es mi jueguito se los presumo no este luego tenemos la parte que a la parte que estamos trabajando con el engine que estamos trabajando con el desarrollo necesitamos también estar creando personajes porque un personaje no tiene que ser por ejemplo ella no necesita ser Black Cat no sé si han jugado un juego que se llama Thomas Wassalon está en Steam se los súper recomiendo ese juego los personajes son cubos rectángulos son figuras geométricas pero cada uno tiene esa personalidad que te hacen sentir que cada uno es un personaje diferente porque si lo es entonces aunque visualmente solo se trata de un cubo toda esa personalidad todo ese background del personaje se lo tienes que dar tienes que definirlo tienes que definir quién es cómo se mueve qué personalidad tiene cómo se va a ver cómo va a interactuar con el resto de las cosas y se tiene que definir todo se tienen que hacer bosquejos y luego así como no pues es que está perfecto el personaje pero ya no queda con el escenario que tenía porque el escenario también lo tienes que trabajar a la par dónde ver cada cosa detallito y demás entonces vas moviendo vas jugando cómo se va a ver y después puedes hacer ya ensamblar todo la programación los personajes y lo más importante de todo la UI la UI es donde están los botones donde están las cosas lo que vemos alrededor entonces ya que lo ensamblas todo ya que tienes un producto que visualmente ya le dices no pues ya parece un juego ahí es cuando dices ok creo que ya es hora de ya que tengo algo de empezar a mandarlo a las rondas de testeo y tienen que ir probando porque tienen que probar todos los escenarios posibles imagínense un RPG lo que se tiene que hacer o un juego que sea un sandbox como como el GTA tiene tantas posibilidades de que yo puedo haberme ido a hacer una misión primero y después la otra pero otra persona se pudo haber ido a la tercera misión primero y luego se va a una del otro lado de la ciudad y que pasa todos esos escenarios tienen que ser probados porque no sabemos si una secuencia por ahí en código de ácido y tres pasos a la derecha y luego uno para atrás y eso no lo probé y rompe todo van a llorar muy feo entonces a partir de que ustedes tienen algo ya estable algo un producto así que ya como que digas ay ya parece un juego mándenlo a probar no necesitan ustedes tener el equipo que esté probando ahí directamente con ustedes hay empresas incluso aquí en México que se dedican a hacer outsourcing de eso o sea tú les mandas tu juego ellos te lo prueban y nomás te dicen ah mira le encontramos todos estos problemas y ahí tienes no necesitas tú tener todas las cosas pero luego tienes equipos como el voy a volver a Clash of Clans ellos tienen un tester uno ese pobre chavo mis respetos porque no le he encontrado hasta ahorita al Clash of Clans más que como dos errores este y solo es un chavo que está juegue y juegue y juegue y juegue y la verdad es que le sale bastante bien en la chamba luego pues hora de sacar una beta como que como que ya se antoja ya que viste que si estás ahí más o menos dos tres sacar una beta porque es importante porque porque estamos viendo muchos juegos que hacen una beta ¿por qué? porque hay muchas veces que aunque estemos probando aunque intentamos cubrir todas las posibilidades la verdad es que nunca lo vamos a hacer así que agarramos a todos lo que van a ser nuestros jugadores de conejillo de indias las betas perdón si han jugado pero todos nosotros hemos sido conejillos de indias porque nos toca jugar nos toca y hasta eso nos pasa algún bug nos pasa alguna cosa y dices ah es una beta no importa no importa y solito se va reportando todos los problemas pero si fuera el juego real así de feo y así de buguiento entonces estaríamos no que esto está cochinada que no sé qué la 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 entonces por eso se hacen betas para poder estar corrigiendo en tiempo real y encontrando las cosas los mismos usuarios son nuestros conejillos de indias y que creen no nos cuestan son gratis por eso todo el mundo suelta betas porque es la es la mejor manera de testear sin gastar ni un solo centavo entonces creo que si usamos software libre si sacamos betas al momento de estar desarrollando creo que realmente hacer un videojuego no sale caro no o sea no sale caro entonces porque hay gente que dice no pues no lo hago porque no tengo el dinero perdón pero neta no lo hacen porque no quieren o sea caro no les va a salir lo que probablemente les salga un poquito caro pero que creen existen las redes sociales y son gratis es la publicidad la publicidad es muy muy importante y es uno de los R's más grandes de los estudios índice en México he visto varios juegos que son una cosa maravillosa pero nadie sabe de ellos no hay publicidad no hay nada nada absolutamente nada o sea como hay un juego que se hace aquí en Guadalajara que se llama Taco Master no sé si alguno de ustedes lo ubican unos cuantos pero por qué no todos se hizo aquí aquí en Guadalajara se hizo y está la verdad muy padre incluso llegó a ganar un par de de menciones y demás pero que tuvo casi no tuvo publicidad aquí en México la tuvo en Estados Unidos la tuvo en otras partes del mundo pero aquí en México no por qué no lo invertimos teniendo Facebook teniendo Snapchat teniendo Twitter teniendo YouTube Twitch por qué no lo usamos son gratis no tienen por qué costarles y si ya tienen un amigo que es diseñador gráfico pues nomás díganle así como oye sabes que un paro ayúdame a hacer lo que va a ser el logo de mi juego y hazme así como que un poquito de ahí de cosas para la publicidad o sabes qué te lo pago en unos meses ya que empieces a generar dinero entonces publicidad también puede ser gratis pero úsenla den publicidad de sus juegos porque de verdad aún estos chavos aquí atrás de nosotros si no se hacen publicidad nadie que no haya venido a campus va a saber de ellos y cuántos de ustedes ya fueron a ver ahí los juegos por allá uno por acá dos tres son pocos vayan vayan apoyen a los estudios indie de México porque hay un detalle muy muy importante al respecto todo mundo va a fallar y lo vamos a llorar y lo vamos a sufrir y si no nos apoyamos entre nosotros la verdad es que nos vamos a dar por rendidos no lo vamos a volver a intentar la mayoría de los estudios indie en México que han muerto no han muerto porque no sean buenos han muerto porque nadie los conoce porque ellos no se dan a conocer y porque nosotros mismos tampoco los apoyamos y al no apoyarlos pues su juego no pega y es el primero que no pega no hacen el intento de más y dicen no pues no la armé ya ahí me retiro ahí la dejo aunque tenemos otros juegos como como no sé si recuerdan Farmville si recuerdan Farmville en Facebook de Singa ese juego fue el uno de los primeros no fue el primero de Singa fue de los primeros pero fue el que le pegó y todos los demás juegos que sacó porque sacó un montón no le pegó ninguno ninguno fue un one hit wonder ¿cuál? ah el de poker de todas maneras no hacía lo de Farmville Farmville estuvo haciendo demasiado dinero y creyeron que con eso iba a hacer su ya disparar y de hacer todo ellos entonces no se rinden van a fallar háganse la idea van a fallar y con lo que sea que hagamos todos vamos a fallar no somos perfectos pero si fallamos hacemos un juego que no pega ni modo el que sigue no era la idea correcta no era el target correcto por eso también es importante hacer los focus group para quedarnos cuenta si vamos por el buen camino o no de hacer un videojuego y con eso termino no sé si tengan preguntas si me ayudan gracias ¿cuál es el costo promedio de hacer un videojuego? ¿para qué consola? para móvil para móvil si estamos hablando de un estudio indie cuando mucho vas a gastar en lo que sea de de luz de agua de donde lo estés trabajando si es que tienes un lugar físico o la renta y realmente con eso no necesitas es que depende de cuánto tiempo te tome pero no vas a no vas a pasar de hacer el gasto de de donde estés trabajando el físico porque vas a usar cuando es un estudio indie usas tus computadoras personales para hacer todo te vientas puro software libre no estás pagando licencias para móviles es gratis subir a google play bueno gratis pero son costos que no ponle que al mes se te está yendo no sé contando renta y todo unos siete mil pesos al mes más o menos ponle diez con las comidas que a lo mejor todo el mundo termina a base de pizza maruchan y atún pero porque cuando uno es indie pues no no tiene mucho dinero pero más o menos en eso no necesitas una inversión grande alguien más tiene una pregunta le dan comentario sugerencia cómo se puede empezar el bueno qué es lo que se necesita saber para empezar el proceso de publicación ya del juego este para alguna para alguna plataforma saber usar google no no es broma no es broma suena muy feo pero no es broma o sea si buscas en google cada una de las plataformas tiene toda la documentación de qué necesitas cómo lo tienes que hacer paso a paso todo 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 y si muchas personas también me preguntan eso pero es la respuesta correcta o sea buscan en google porque depende de qué plataforma van a usar a dónde lo quieren subir todo lo que tienen que hacer porque cada por ejemplo microsoft tiene certificaciones muy diferentes a las de playstation a las de nintendo cada uno tiene certificaciones y las tienes que mantener entonces lo más fácil es buscar en google como productora cuál es el reto más difícil al que te has enfrentado como productora qué perdón como productora cuál es el reto más difícil que te has enfrentado el reto más difícil que me he presentado en mi caso trabajando en una multinacional el tener que soportar las ideas idiotas que llegan de la gente de de business tienen ideas muy zafadas en cuanto a tiempos ese es el principal problema porque ellos dicen ah pues más o menos tiene tanto tiempo para hacerse el desarrollo pues yo digo que unos tres meses menos si se puede hacer si se avientan más horas de trabajo así que ellos ponen una fecha y el equipo de desarrollo realmente no está listo para esa fecha entonces por eso también luego empiezan los retrasos y salen juegos medio feos este pero ese es el reto más grande el tener que lidiar aguantarte así el coraje y todo lo que sientes de que pues business dice una fecha y tienes que convencer a todo tu equipo de que por el bien de todos tiene que salir en esa fecha aunque sean días semanas sin dormir ¿alguien más? Hablando de monetización si te vas por free to play ¿cómo logras encontrar esa delgada línea entre monetizar por comprar power ups y el ya abusar digo al final de cuentas es un negocio y si te vas por esa por esa línea tienes que saber mantener esa línea que va a mantener a tus jugadores de cierta forma adictos pero que tampoco va a llegar al punto en el que van a decir es que sabes que esto ya es un abuso y van a abandonar el juego si este normalmente los free to play son totalmente gratuitos y no tienen en ningún lado alguna manera de compra esos son los freemium son los freemium entonces un freemium depende mucho de de cuánto es estar haciendo análisis de cuánto dinero te están comprando realmente porque por eso normalmente si abren un freemium aparecen unos cuatro a seis paquetes diferentes de que estos cuestan como mil pesos pero te dan como diez veces más de gemas de los demás paquetes es hacer análisis cuáles te compran más y estar haciendo a prueba y error de voy a poner una promoción de esto y a ver si pega y pues si sí pega empiezo a modificar los precios y todo hasta que llegue a un punto en el que dices mira ahí está estable ahí lo voy a dejar pero es a prueba y error no hay de otra lo que pasa es que siempre siempre escucho que se gasta mucho dinero como desarrollando un videojuego pero mi duda es en qué se puede gastar ese dinero o sea si a qué va destinado todos esos gastos se gasta mucho dinero en cuando son en empresas grandes este cuando son empresas grandes se gasta dinero en no necesariamente en los desarrolladores no necesariamente en los artistas sino que empiezas a decir oye sabes que necesito voces grabadas de alguna persona muy específica o si es un juego con una licencia pues tengo que estar aprobado por la empresa o marca de esa licencia o se empieza a gastar mucho en publicidad lo que más más dinero se le invierte en la industria de videojuegos es en publicidad al nivel de tenemos espectaculares de juegos ahorita cuando lo hubieras pensado o sea tenemos espectaculares tenemos anuncios en la tele tele abierta de videojuegos cuando hubiéramos pensado que eso era posible es publicidad en lo que más se gasta ¿ya nadie? porque creo que ya es la última aunque nos quedan dos minutos bueno ya una vez que lanzaste el juego y ya están las tiendas ¿qué estrategias tengo que seguir para que los usuarios sigan enganchados en el juego? porque eso es como bien difícil ¿cómo puedo hacer para que un usuario siga jugando mi juego o qué mecánicas le puedo implementar para que siga usando dicha aplicación? hay algo llamado es de Google y se llama hay maldita se me olvidó el nombre hay una manera de estar llevando un análisis con Google Analytics sí gracias donde puedes analizar ciertos movimientos o interacciones que tienen tus usuarios con tu juego y es nada más que metas toda esa parte por eso los juegos ahorita son en línea para poder llevar ese rastreo de toda la información para que tú puedas al final del día decir mira esto no me está funcionando o no están pasando de aquí o nunca vieron esta otra cosa que yo había metido escondida por acá entonces empiezas a hacer cambios por eso tenemos en móviles casi cada mes un update de un juego que no es muy divertido cuando estamos haciendo para nosotros el desarrollo pero más o menos el promedio es uno a dos meses se están sacando updates y no nada más se mete contenido se hacen cambios se hace cambio también de la UI se hacen cambios en las estructuras del juego en el gameplay en todo basado en el análisis que ya traes que siempre estás haciendo tanto de comentarios en redes sociales si tienes un foro en el foro en los comentarios y reviews de la tienda en la que estás trabajando también todo por todos lados estás checando todo lo que puedas por acá por acá por acá gracias de nuevo como productora ¿cómo animas a tu equipo a que siga adelante cuando sientes que se atora? yo tengo una regla con los chavos si ya desperdiciaste más de 15 minutos intentando averiguar por qué pasa algo pregúntale a alguien más si me doy cuenta de que estás con lo mismo más de 15 20 minutos me los pongo nomás atrás así como de no pues ya tienes rato ¿no? y los empiezo a enfadar así como jugando y de verdad funciona cuando se trabaja con developers la mejor manera es enfadando fuera de broma y jugando con ellos o sea no todo es trabajo tiene que ser un poco más ligero y en ratos nada más nos ponemos a platicar así como de no déjenme un ratito todo vamos necesitamos un break todos porque ya ya estamos así como que ya bye y la otra regla es de si estamos en la noche trabajando y es hora de cenar está prohibido hablar del trabajo mientras estemos comiendo prohibido así pobre de aquel que esté hablando así de ah no pues me acabo de acordar de esto no 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 está prohibido y siempre es estar platicando con ellos siempre 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 y de alguna manera estar jugando ¿alguna otra? nada más en lo que terminan allá de prepararse ok gracias tengo una duda bueno yo entiendo que tú como casa desarrolladora te apasiona esto de los videojuegos y sé que ahorita han nacido muchas críticas en cuestión de los DLCs que a muchos no les parecen la decisión de incluir tantos DLCs o volver a buscar un juego viene de lo que es ustedes como casa desarrolladora o de la casa distribuidora normalmente es en base a que la idea original por lo general es muy grande y no tenemos el tiempo de desarrollarlo todo entonces lo partimos y decimos bueno para tener a la gente enganchada para que la gente siga jugando pues le voy a dar más contenido entonces los DLCs ya se han hecho ya no se cobran por lo mismo de que es una buena manera de enganchar a la gente o sea la gente que le gusta mucho un juego va a ser feliz si le estás dando más DLC más contenido más cosas nuevas armas todo o sea no no es tan divertido para nosotros desarrolladores pero al final del día mantiene a los jugadores felices ¿cómo hacen juegos como WoW que no solamente compras tu membresía mes tras mes sino que dentro del juego también te venden objetos y no solo eso también te venden expansiones dentro del juego que ya pagaste tu membresía ¿cómo hacen para mantener a la gente pagando cada cosa que sacan? como seres humanos no somos las personas más listas bueno más bien no en general las personas no somos los más listos y se nos hace fácil se nos hace fácil no a nosotros los desarrolladores sino se nos hace fácil pagarlo hay gente que lo paga y si está ahí es porque la gente lo paga o sea en el instante que queremos hacer que la industria cambie es dejar de hacer que haga dinero por esa rama mientras siga haciendo dinero por eso digo los Paymium son lo más bizarro de este mundo que no debería de existir y que deberían de quemar los vivos a los que se les ocurrió la genial idea porque si se me hace para mí no se me hace bonito no se me hace ético digamos pero mientras haya gente que lo pague ¿qué podemos hacer? si hay gente lo suficientemente loca para pagarlo ¿algo más? hola gracias ¿qué palabras y consejos le tienes a todos estos desarrolladores que están empezando con equipos pequeños o incluso solos que están lanzándose en esto del desarrollo de videojuegos? lo primero es no se rindan o sea no es fácil hacer videojuegos la verdad no lo es tienes que estar apasionado por los videojuegos te tiene que gustar un chorro para que lo hagas y tienes que estar consciente de que a lo mejor tu primera idea o alguno de los juegos que hagas no es el mejor no va a pegar pero no por eso te tienes que rendir o sea no por eso tienes que dejarte caer simplemente córtalo lo dejas y al siguiente proyecto aprende de los errores eso si es muy importante aprende de lo que hiciste de lo que hiciste mal analízalo para que no lo vuelvas a repetir pero el chiste es no rendirte muchas gracias a todos ya se nos acabó el tiempo si alguien más quiere stickers de Game Love ahorita se los paso gracias